¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo! Hoy os traigo un top 5 mis slasher preferidos, seguramente en algunos no coincidamos, pero aquí muestro los míos y el por qué. ¡Comenzamos! Quinto puesto para Leatherface o cara de cuero. Su verdadero nombre es Jackson Sauer y es el villano principal de la franquicia La Matanza de Texas. Aparece por primera vez en una película homónima de 1974. Leatherface ha aparecido también en las posteriores secuelas, remake y precuelas de la saga, en las que es representado como un hombre robusto y alto, siendo sus elementos más característicos la máscara que lleva y la motosierra que utiliza como arma. Su historia y familia han ido cambiando a lo largo de las películas. Cuarto puesto, Jason Voorhees. Jason es el hijo del matrimonio compuesto por Elias y Pamela Voorhees. Con 11 años de edad fue al campamento Crystal Lake, supuestamente ubicado en la zona de Massachusetts y Nueva York en Estados Unidos. Según las referencias, en películas como Viernes 13, parte 8, Jason toma Manhattan, en el que su madre trabaja como cocinera. Era un niño del que abusaban constantemente, se burlaban de sus discapacidades mentales debido a su hidrocefalia y lo herían física y mentalmente, tal como se puede ver en Freddy contra Jason. Fue tal el abuso en el campamento que los compañeros de Jason no persiguieron hasta el lago, donde cayó y como no sabía nadar, se ahogó. Los cuidadores del campamento no estaban atentos ya que se encontraban bajo los efectos de unas drogas y estaban más interesados en practicar sexo entre ellos que en hacer su trabajo. Esta es la razón por la cual, años más tarde, la mayoría de las veces Jason mataba a los que estaban en esa situación. Su elemento más característico es la mítica máscara de hockey. A partir de Jason Live, Jason se convierte en un ser sobrenatural, solo para poder revivirlo de nuevo. En el puesto número 3, el gran Michael Myers. El por qué es simplemente porque estos tres puestos son para personajes que no tienen carisma, que no hablan y por lo tanto, como personaje, creo que pierde un poco. Pero eso no significa que no me guste. Michael Myers es un personaje de ficción de las películas Halloween. Aparece por primera vez en Halloween de 1978 como un joven que asesina a su hermana mayor y, a continuación, 15 años más tarde, regresa a casa para asesinar a su hermana menor. Fue creado por Debra Hill y John Carpenter. Michael Myers ha aparecido en nueve películas, así como en una novela, un videojuego y varios libros de historietas. En el 2007, el cineasta y músico Rob Zombie retoma la serie fílmica. El personaje ha pasado por tres versiones o continuidades distintas. En la versión original de Carpenter Hill, es un asesino psicópata por naturaleza sin que haya una explicación racional detrás de sus acciones, más allá de lo que parece ser una maldad intrínseca, como describe el Dr. Loomis, interpretado por Donald Pleasence. Varias secuelas crean el arco argumental de La Maldición de la Espina, la cual da una explicación mágica y sobrenatural al comportamiento de Myers vinculado a la magia negra y ritos celtas. Rob Zombie, por otra parte, presenta una versión algo más racional y humanizada del Killer, en donde Myers es un psicópata que proviene de un hogar disfuncional, pero cuyas motivaciones y poderes no son meramente psicológicos y humanos. En el puesto número 2, Freddy Krueger. Y es básicamente por el gran carisma que tiene este personaje. Frederick Charles Krueger, o simplemente Fred o Freddy Krueger, es el personaje principal de la saga de películas de terror Pesadilla en Elm Street. Fue creado por Wes Craven y ha sido interpretado por Robert Englund en todas las películas hasta el 2003, así como en una serie de televisión y por Jackie Earle Harley en la película de 2010. Apareció por primera vez en la película Pesadilla en Elm Street de 1984 de Wes Craven. Freddy surge de las pesadillas de los niños y adolescentes de Elm Street para asesinarlos, ya que los actos cometidos tienen repercusión en la vida real. Su apariencia física es muy característica. Un rostro desfigurado, un sombrero ajado, un jersey de rayas verdes y rojas, y un guante de cuchillas elaborado por él. En las películas demuestra tener un grotesco sentido del humor. Su aparición suele ir acompañada de un cántico que emiten unas niñas mientras saltan a la comba. Y el primer puesto, como no podía ser de otra forma para mí, es Chucky. Es un personaje que me encanta, pero por un motivo personal más que por otra cosa. Voy a contaros. Él arruinó mi infancia cuando era pequeño. Vi su segunda entrega que emitía por aquel entonces Televisión Española, y semanas más tarde, en la segunda cadena de Televisión Española, hicieron la tercera parte que no quise verla. La segunda ya me acojonó, y tuve bastante miedo de él y de su rostro durante muchos años. Hasta el estreno de la novia de Chucky, estreno el cual mis padres me obligaron a ir al cine con ellos a verla, en plan, afronta tus miedos. Y ahí, viendo la película, descubrí un muñeco muy divertido y muy cabrón del que me hice fan al momento. Me lo pasé pipa con esa entrega. Es por ello que le tengo especial cariño a este personaje. Chucky es un personaje de la saga de películas de terror Child's Play creado por Don Mancini. Es un muñeco que fue poseído por medio de magia vudú por el asesino en serie Charles Lee Wright. Fue en el año 1988, cuando un desconocido Don Mancini elaboró el guión de lo que sería Child's Play. Dirigida por Tom Holland, la cinta narraba la historia del feroz asesino Charles Lee Wright, interpretado por Brad Dourif, quien, herido de muerte y acorralado por la policía, decide traspasar su alma a la del juguete de moda, un good guy. Tras esta película la han seguido cinco más, convirtiéndose en una saga de seis películas, y en breve tendremos el inicio del roaje de la séptima. Es uno de los pocos iconos de terror que todavía no tiene remake o reboot, sino que continúa su historia con secuelas, como pasa con Fantasma. Hasta aquí el top de hoy, estos son mis slashes de terror favoritos. ¿Cuáles son los tuyos? Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo, like y suscríbete. Adiós. Adiós.